La reforma de 2014 generó más daños en el país. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos. La flecha es antilapada. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Ya estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Como cada lunes, una disculpa, aquí mi micrófono no se activaba. Como cada lunes, hoy lunes 22 de noviembre, ya estamos en la cuenta regresiva de este año, de este año fiscal, para ver cómo nos va en el siguiente año. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través de el 1300 AM Radio Mexicana, a través de las redes sociales, a través de Solo Negocios Radio en la página de Facebook y a través de la página de Conafi. Ahorita vamos a empezar a compartir este programa también en la página de Conafi. ¿Sí me están oyendo en cabina? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Disculpen, aquí los, ya saben, cuando estamos transmitiendo en vivo, cuando estamos transmitiendo, siempre hay de repente algunas situaciones aquí que nos dificultan a veces un poquito la situación en las conexiones. Yo creo que ya vamos a empezar a transmitir, ¿por qué no? Desde cabina, ya los extraño, hace mucho que no voy a hacer ejercicio en esas escaleras, subir esos tres pisos. Pero bueno, vamos a platicar qué hay de nuevo, qué está sucediendo en estos momentos. Traigo algunos temas y continuamos con algunos temas, puesto que estamos ya por terminar el año y siempre al finalizar el año, pues viene la cuestión de las reformas fiscales para el nuevo ejercicio, de qué va a suceder y ahora este ejercicio, como lo he comentado en otros programas, a pesar de que la autoridad dice que no hay ningún cambio fiscal, que no hay nuevas leyes, que no se van a aumentar los impuestos, pues sí, la manera en que la autoridad está recaudando esto, si se está viendo, pues, ¿cómo podríamos decir? Afectada. Bueno, afectados somos los contribuyentes con las medidas que está tomando la actividad, la autoridad, porque sabemos que aún cuando no existan nuevas leyes fiscales o nuevos impuestos como tal, las medidas recaudatorias que se están tomando por la autoridad sí están endureciéndose, sí están incrementándose estas medidas, sí se está viendo que la autoridad está poniendo mucho énfasis en nuevos delitos fiscales, en la manera en que investiga y hace las revisiones, las que le llaman de profunda, que le llaman una revisión profunda, que no es más que jugar un poquito la autoridad con los CFDI que puede acceder, que es la información que nosotros mismos generamos o que nos generan nuestros proveedores, y la forma en que la autoridad entra a esos CFDI para determinar algunas cuestiones. Traigo algunos temas hoy aquí en el tintero, diríamos, o dirían los escritores, ¿verdad? A lo mejor yo diría en el teclado o en la punta de la lengua, ¿no? Que quiero platicarles. Entre ellos, uno de estos temas, pues, es definitivamente las modificaciones que va a haber a los CFDIs para el próximo 2022. Nos hemos estado enfocando, y lo vamos a hacer ahorita también en este programa, en la cuestión del nuevo régimen de confianza, ¿sí? Que está sacando la ley porque eso le va a impactar a un gran número de contribuyentes. Ahorita lo vamos a ver en los otros segmentos de este programa. Pero hay otras cuestiones que también están afectando, como es la cancelación de los CFDIs. Y yo creo que ahora, si ustedes empiezan como emprendedores, tienen un nuevo negocio, o contratan a personal nuevo, tienen que asegurarse que el personal que contraten esté capacitado en cuanto a la emisión de los CFDIs, en cuanto que entienda cómo funcionan los CFDIs, cómo las reglas que tenemos que usar para timbrar, modificar, cancelar, etcétera, un CFDI. Y voy a hablar un poquito de esto en este tema, porque aquí hay un cambio importante. Bueno, de hecho, hay varios cambios. Ahorita estamos trabajando con un CFDI, que es, podría decir, CFDI, la versión 3, ¿sí? Esto ya tiene algunos años que está trabajando la versión 3. Entonces, ¿qué es lo importante o cuál fue lo importante de la versión 3? Bueno, cuando surgieron, bueno, voy a regresar un poquito. ¿Qué es un CFDI? Es un comprobante fiscal digital por internet. Es una factura. Las facturas, el término factura, hace muchos años que dejó de existir en las leyes mexicanas. Hace muchos años que ya no se comenta como tal. Entonces, se sustituyó por un comprobante fiscal, ¿sí? Que mercantilmente o comercialmente lo conocemos como factura. Pero para el SAT es un comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué significa esto? Que yo, a través de un programa, de una plataforma, lleno ese comprobante. Es como decir, hago mi factura y la mando a validar a través de un proveedor certificado del SAT. En un PAC le llaman un proveedor certificado. Y él lo que hace es que va a validar que yo cumpla con todos los requisitos que debe tener ese comprobante. Me va a devolver ese comprobante. Le llamamos timbrado. A esa certificación se le llama timbrado. Y luego le va a mandar una copia al SAT. ¿Sí? Esa es la importante. Eso fue lo importante desde que surgieron allá por el, creo que fue el 2013. Ya se empezaron a modificarse el CFD, el CFI, CFDI, etcétera. Y luego ya vinieron la obligatoriedad para todos. Ok. Lo importante de este es que este proveedor que va a validar mi factura le va a mandar una copia al SAT. Y por eso es que están ahorita haciendo todo este tipo de revisiones que hace el SAT en base a los comprobantes. Porque el SAT tiene una copia de todos los comprobantes que yo emito o que me emiten. Eso es lo importante y tenemos que entenderlo. Cuando tú entras al mundo de los negocios, todas las operaciones que tú hagas le vamos a mandar copias al SAT. ¿Quién? El proveedor. Entonces, tú tienes que contratar los servicios de una empresa que emita esas facturas electrónicas o esos CFDI y los timbre. El que me dicen mucho, oye, pero el SAT dice que lo puedo hacer gratis. Sí, lo puedes hacer gratis. Si tú entras a la página del SAT, ahí viene una aplicación, un app o aplicativo, como le llaman ellos. En donde tú puedes llenar los comprobantes de tu factura, emitirla y convertirla en un CFDI. Desgraciadamente, pues es algo muy rústico, que a veces la página no está funcionando, que batallas para entrar, etc. Entonces, siempre la recomendación es contratar un sistema como, por ejemplo, el que nosotros manejamos, que son los sistemas de Compakim, que aparte tienen un timbrado ilimitado sin ningún costo. Hay algunas empresas que te van cobrando cada vez que emites desde tres pesos hasta algunos cincuenta centavos, pero te cobran cada vez que emites un comprobante. Entonces, ya que dominamos esto, en la última versión, que fue la tres, se incluyó la obligatoriedad, vamos a llamarle así, de emitir los productos que vendes. Y para eso el SAT sacó un catálogo de más de cincuenta mil productos, en donde en esos productos tú vas a ver el código de ese producto. Entonces, no nada más el SAT sabe cuánto vendiste, sino sabe qué vendiste, cuántas piezas, kilos, cajas, cuántas unidades de ese producto vendiste o de ese servicio diste. Si fueron obras, si fueran obras, lo que sea. En eso radica la importancia del CFDI. Entonces, el CFDI sufre algunas modificaciones para este 2022 y va a pasar, después de aproximadamente seis años, a la versión 4. Ahora el CFDI va a ser versión 4. ¿En qué impacta o qué nos va a impactar esto a todos los empresarios que estamos aquí en la ciudad? Bueno, pues nos va a impactar, bueno, no en la ciudad, en el país. ¿En qué nos va a impactar? Pues que a partir del 2022, de enero, del primero de enero del 2022, tenemos que tener nuestros sistemas actualizados a que puedan timbrar con esta versión del comprobante 4.0. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, pues ustedes tienen que revisar y validar con sus sistemas que salga la versión en tiempo, que salga la versión y que se hagan las adecuaciones a su sistema para que timbre esos comprobantes 4.0 en el momento en que esté listo. Entonces, ojo, mucho ojo con esto. Ahorita estamos todos comentando que si el nuevo régimen y demás, pero no debemos de perder de vista estas cuestiones que no son pequeñeces. O sea, es muy importante el saber que ahorita, por ejemplo, tenemos que de aquí a diciembre, al último día de diciembre, tener lista una nueva versión del sistema que manejemos porque pues va a existir el comprobante 4.0 y si yo me quedo, si no actualizo mi sistema, no voy a poder timbrar y por lo tanto no voy a poder cobrar lo que yo venda a partir del primero de enero. Ese es el primer punto. ¿Cuáles son algunos de los cambios importantes que trae esta versión 4.0? Bueno, le agregan algunos campos adicionales en cuanto a los productos, pero sobre todo, por ejemplo, ahorita, en el comprobante de la versión 3.0, con que viniera tu RFC y tu código postal era suficiente. Ya no era necesario que tu proveedor, que cuando pidieras una factura, pusiera el nombre de tu empresa ni el domicilio. Lo único que tenía que poner de tu domicilio, pues era tu código postal. Y con el RFC, yo creo que son datos suficientes para saber a quién se los pidieron y en dónde, en qué ubicación está, por aquello de las sucursales, matriz y sucursales, cosas en ese sentido. Yo creo que con eso era suficiente. Ahora, ¿qué le están agregando a este comprobante fiscal digital por internet versión 4? Bueno, le están agregando otra vez el campo del nombre. Este campo, para los que manejamos los sistemas desde hace algunos años, pues es un campo que nos da de repente alguna problemática, porque hay empresas que tienen nombres muy largos y no caben en el campo del sistema. Entonces, lo tienen que abreviar. Otra cosa muy común era cuando escriben mal el nombre. Entonces, vamos a ver cómo viene la validación de este comprobante 4.0 en cuanto al nombre. Porque si lo valida, al igual que valida el RFC, pues nos va a meter en muchos problemas. ¿Qué significa que lo valida? Actualmente, cuando tú timbras una factura en la versión 3.0, lo que hace el sistema también es que va y checa que el RFC a quien le estás timbrando la factura esté vigente, esté activo, que no esté cancelado. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no te va a dejar timbrar esa factura. Tiene que ser un RFC que esté vigente. Entonces, si te equivocas por una letra o algo, pues igual te podría resultar que el RFC al que estás haciendo la factura no sea el correcto y te rechace y no puedas timbrar la factura. Entonces, si ahora se va a validar el nombre del cliente, imagínate si tú te equivocaste y pusiste ese nombre con unas letras mal o una palabra mal escrita o algo y lo queremos validar, entonces muy probablemente el comprobante te lo va a rechazar, el PAC, el proveedor autorizado de certificaciones, te lo va a rechazar y te va a decir que no te puede timbrar esa factura. Esperemos que la autoridad de ese campo no lo haga, que no lo vaya a validar contra la base de datos de RFCs, porque nos vamos a meter en mil problemas. Y muchas veces no es nada más porque no cabe el nombre, sino, perdón, porque está mal escrito, sino porque a veces el nombre no cabe dentro del campo. Vamos a una pausa. Ahorita les sigo comentando cuáles son los cambios más que vienen en este comprobante 4.0 para el 2022. Vamos a una pausa en cabina. Muchas gracias. No sé por qué no me desbloqueaba el micrófono. Quienes me están escuchando en las redes sociales, buenas tardes. Aquí la iluminación, me veo medio raro. Ahora, con estos tráficos que están haciendo que hay en la ciudad, por donde uno venga, por donde uno transite, y eso que no son las fechas fuertes ni las horas. Híjole, pero de veras, qué tristeza de ciudad en donde no podemos circular. Vamos a ver la oficina, le cambiamos aquí un poquito la luz. Para vernos menos amarillos, a ver si se puede. ¿No van? Me sigo viendo muy amarillo. Quienes me están viendo ahí en las redes sociales. Ok, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en las redes sociales. Es un gusto. Ya están preparados para los aguinaldos. Andélicos, chiquillos. Porque ya vienen y hay que pagarlos. Unos días más. El programa que entra, voy a platicar un poquito de los aguinaldos. Porque siempre hay dudas. A pesar de que tenemos mucho tiempo en esto, siempre hay dudas. Aparte que siempre hay empresarios nuevos que tienen que pagar los aguinaldos por primera vez. Entonces, hay que prepararnos. Acuérdense que máximo el día 20 de diciembre se tienen que pagar los aguinaldos. Entonces, hay que prepararnos con los aguinaldos y hay que prepararnos con los cambios fiscales que vienen. Que aparentemente son pocos, pero les aseguro que no son poquitos. O que, aunque sean pocos, pues son importantes. Y nos pueden afectar nuestra operación diaria en el trabajo. Entonces, hay que estar abusados con eso. Quienes me están escuchando a través de las redes sociales, es un gusto, como todos los lunes, estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran que manejemos en los siguientes programas. Ya saben que con gusto, si yo no soy la persona indicada, pues la puedo investigar, la puedo conseguir. Y la invitamos a que platique con nosotros y que nos apoye con sus conocimientos o con su experiencia en dado caso. Hay un tema que quiero abordar en los próximos días y que estoy buscando a la persona indicada. Que es la parte de las pensiones, de los que están con la ley de antes, el 71, le llaman, hasta el junio del 97. Y la diferencia contra julio del 97 a la fecha. Buenas tardes, ya estamos de regreso nuevamente. Este lunes, lunes 22 de noviembre, ya se nos va este año. Mi nombre es Guillermo Soria. Es un gusto estar con ustedes, como cada lunes. Estoy transmitiendo desde mis oficinas, desde CONAFI, para el 1300 de AM. Estamos en el programa, todos los días se transmiten. Sin embargo, el lunes tocamos temas administrativos y fiscales, solo negocios radio. Es un placer de veras estar ya en estos más de dos años con ustedes, transmitiendo este programa cada lunes. Donde a veces decimos, híjole, ¿ahora de qué vamos a hablarle? No porque no existan temas, sino porque de que vamos a platicarle que no los asuste. La idea de este programa o la tarea que yo me he hecho cada lunes es enseñarles algo que les pueda ser útil en su negocio. Tengo que mantenerlos al tanto de los cambios que hay y a veces siento que cuando quiero hacer eso, cuando trato de hacer eso, de repente pareciera que estoy dando un taller o un curso de reformas. Y no es mi intención. Mi intención es tratar de aterrizarlo lo más que se pueda de una manera práctica para que cualquier empresario o cualquier persona que empiece su negocio pueda cumplir con las normas. Recuerden que en CONAFI nosotros somos un negocio enfocado principalmente a atender a las pymes en cuanto a la parte fiscal y la parte de sistemas, la parte de informática. ¿Por qué es tan importante para nosotros la parte de informática? Como nuestra misión lo dice, nosotros lo que queremos es que los empresarios utilicen la tecnología para eficientizar sus procesos de trabajo, sus procesos contables, sus procesos administrativos y les sea más fácil cumplir con las obligaciones. Nosotros desde hace 25 años nos dimos cuenta que cuando utilizamos la tecnología es más fácil obtener un reporte de ventas, un reporte de costos, un estado de resultados, saber cómo va mi negocio, invertir menos tiempo y obtener información lo más rápido posible para tomar decisiones. Ese es nuestro objetivo, que los empresarios tomen decisiones en sus negocios en base a la información que tengan al día. Y parte de mi objetivo en este programa es platicarles de eso. Estamos platicando ahorita que viene el comprobante fiscal 4.0 en donde hay algunos campos que se modifican y que ahora nos los hacen obligatorios. Entonces, si ustedes facturan, todos los que tenemos un negocio estamos obligados a facturar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Todavía me topo con personas que me dicen, no, es que yo no le vendo a nadie y me pide factura, entonces yo no hago facturas. Y créanme que ese es un error muy grande que cometen, que a algunos clientes les ha costado dinero, a algunos contribuyentes, porque cuando el SAP te revisa y te pide tus facturas y no tienes ninguna factura, pues las multas son arriba de 10 mil pesos. ¿Qué pasa cuando nadie te pide factura? Bueno, tú estás obligado a emitir una factura global, se llaman a esas facturas, una factura global al público en general. Hay algunos requisitos, como el RFC que se utiliza, XAXX. Este es un RFC que nosotros hacemos. Entonces, aquí es muy sencillo. Cuando tú tienes una venta, tú tienes que facturarla y ese dinero tiene que entrar al banco. Esa es otra parte de las cosas que luego no entendemos los contribuyentes. La columna vertebral de una empresa es el banco. Entonces, lo que vendemos lo tenemos que depositar para comprobar que esos son nuestros ingresos. Y si después ya lo sacamos, ya sea con un comprobante de ingresos deducible o no lo gastamos en lo que nosotros queremos como nuestra utilidad. Pero entonces es bien importante eso. Entonces, estos CFDI de público en general, pues los tenemos que hacer siempre. Entonces, todos, todos hacemos facturas. Es muy triste cuando de repente llega algún contribuyente, algún cliente que no es precisamente recién dado de alta en el SAP. Y me dicen, no, pues es que yo no hago facturas porque no me las piden. Y pues aguas ahí porque la multa puede ser muy grande por parte del SAP. Entonces, todos tenemos que hacer estas facturas. En el 4.0, aparte de poner el RFC de nuestros clientes, pues vamos a poner el código. Se crean, hay por ahí un campo para especificar bien los impuestos de cada producto. Pero otra cosa que nos llama la atención, que está relacionado con el comprobante 4.0, pues es que si tú facturas alguna clave de producto o servicio que no va de acuerdo con tus obligaciones, entonces el SAP, sin preguntarte, va a poder dar de alta esa obligación dentro de tu catálogo de ingresos. No sé cómo le vaya a hacer, porque cuando nosotros damos de alta una obligación nueva en nuestro catálogo de actividades, una actividad nueva, más bien no una obligación, una actividad nueva, tenemos que poner qué porcentaje de nuestros ingresos depende de esa actividad. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, una papelería. ¿Qué vendes en la papelería? Pues artículos de oficina, artículos de escolares, cosas en ese. Entonces tienes que buscar dentro del catálogo del SAP. Cuando te inscribes en el SAP, decir, oye, yo me dedico a vender papelería al menudeo. Oye, pero también vendes equipo de arquitectura. Bueno, pues a lo mejor hay otra clase, otra clasificación para equipo, para arquitectura. Oye, pero vendo cosas para fiestas. Ya saben que venden, que los sombreritos, que las piñatas, que todo eso. Entonces yo ahí vendo todo. Ah, pues también tienes que dar de alta una obligación que diga que vendes artículos para fiestas. ¿Estamos de acuerdo? Y si, oye, pero es que también a veces me piden muebles para oficina, porque aquí hay una papelería y por la insurgentes, muy famosa de muchos años, que también te venden muebles para oficina. Ah, pues entonces tienes que dar de alta una obligación que diga que vendes muebles para oficina. Entonces el catálogo, tu catálogo de actividades, cuando revisamos tus obligaciones o revisamos tu constancia de situación fiscal. La abrimos y vemos que tienes como 10, no actividades, sino 10 giros, podríamos decirle así, en tu catálogo. ¿Por qué? Porque vendes todo eso. ¿Qué es lo importante o por qué él sale estando tanta importancia en eso? Bueno, lo que pasa es que tú únicamente puedes hacer deducible compras y gastos que tienen que ver con tu actividad. Esto ya lo he hecho en campeón algunos otros programas. Por ejemplo, si yo tengo una oficina, pues no puedo hacer deducible una cama, porque en la oficina no se utilizan las camas. Ah, pero si yo tengo un hotel, obviamente puedo hacer deducible una cama. Ahora, si yo tengo una fábrica, ¿puedo hacer deducible una cama sí o no? Pues si le puedo justificar al SAT para qué utilizo la cama en una fábrica. Bueno, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor dentro de las instalaciones, como una prestación para mis empleados, tengo un área de descanso en donde puse camas y ahí están. Puede ir la autoridad y verlas, que ahí están las camas en donde los empleados van y descansan y eso hace que sean más productivos. Bueno, entonces, si justifico ese activo, pues lo podré hacer deducible. Pero pues ahí queda muy sujeto a que en una revisión tenemos que convencer al auditor de que ahí está la cama y la utilizo dentro de mis operaciones de trabajo. Ahí luego entra el criterio que dicen, ¿es que eso es indispensable o no? Bueno, pues a lo mejor sí es indispensable porque al tener empleados descansados, producen más. Entonces, es indispensable para incrementar la producción. Y aparte hay teorías administrativas en donde te dicen que tú tienes que tenerles un ambiente de trabajo a los empleados adecuado y con las comodidades y prestaciones que sean para que puedan rendir más. Entonces, ojo con esta parte porque en los comprobantes fiscales digitales por internet, versión 4.0, pues ahora vamos a tener que incluir, como les dije, el domicilio, el nombre completo y tener mucho cuidado con lo que facturamos. ¿Por qué está haciendo esto el SAT aparte? Pues para evitar que se vendan facturas. Es muy común de los llamados factureros que cuando te ofrecen una factura, te dicen, yo te puedo facturar lo que sea. Sí, oye, pero espérate, enséñame tus actividades. No te preocupes, yo facturo como en miscelánea de todo. Pues eso no es cierto porque el SAT dice, a ver, tú no le puedes facturar una renta, una renta de algo, una pieza mecánica, una refacción, si tú en tu giro no te dedicas a vender refacciones. A lo mejor tú te diste de alta como mercadotecnia porque estás vendiendo refacciones para vehículos. Entonces, ahí el SAT quiere eliminar todo eso. Entonces, ah, vas a dar de alta, vas a vender refacciones y yo me entero que estás facturando refacciones, te voy a dar de alta como refaccionario. Y esto también va enfocado porque el SAT está haciendo, está queriendo igualar lo que es el impuesto. Hagan de cuenta que el SAT dice, esta actividad tiene que pagar un porcentaje, en promedio paga un impuesto estimado del 4% de sus ingresos, ¿sí? Y esto se está haciendo nada más en México, se está haciendo en varios países. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? Pues quiere enfocar y que todos los empresarios estemos bien clasificados de acuerdo a nuestras actividades. Aquí el problema es, ya vemos, porque yo me considero un poco inquieto en cuestión de eso de los negocios, quienes ven cualquier oportunidad y se suben a ella, ¿no? Es decir, oye, pues ahorita están pidiéndome a un cliente que le consiga un aluminio que no consigue por ningún lado, pues yo me muevo, a lo mejor tengo un conocido que lo vende, ¿sabes qué conocido? Véndeme este aluminio, yo se lo facturo a mi cliente y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo hice una operación esporádica, la declaré, la facturé, pagué mis impuestos, pero no me voy a dedicar a eso. Sin embargo, pues el SAT, al darse cuenta que yo facturé ese producto, me va a dar de alta. Ahora bien, yo puedo, el SAT me está dando la oportunidad de hacer cualquier aclaración. A lo mejor en esa aclaración yo le puedo decir al SAT, ¿sabes qué? Fue una operación única en donde lo declaré, pero ahora dame de baja esa actividad porque no me voy a dedicar de manera formal o de tiempo completo a vender aluminio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como les digo, aquí lo que afecta, pues es esa parte, ¿sí? La parte de que el SAT nos pueda dar de alta la actividad y ciertos gastos nos los haga deducibles o no nos los haga deducibles. Entonces mucho cuidado. La otra parte que viene con este comprobante 4.0 es la parte de las cancelaciones, que este tema, híjole, de veras, para muchos empresarios nos causa mucho dolor de cabeza. Es muy común en algunos giros que tú tienes que emitir la factura en cuanto haces, sobre todo los de servicio. Tú le das un servicio y le haces una factura, pero es muy común también, sobre todo en los de servicio, que el cliente no te paga. ¿Qué? Porque el servicio no le gustó, que no está completo, que falta, que te lo junto, que luego te lo pago y demás. Y a veces tienes que hacer ajustes en esa factura y tienes que cancelar. Entonces, ahorita que regresemos del corte, les voy a platicar del tema de la cancelación de las facturas y el impacto que puede tener en sus impuestos las facturas que no se cancelen. Vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Gracias, Karina. Vamos a ver ahorita el tema de la cancelación de servicios, que es muy triste. Perdón, la cancelación de facturas. La manera en que el SAT está manejando esto de los servicios, de cómo podemos o no podemos cancelar una factura y lo que pudiera suceder si no la cancelamos en tiempo. Ahorita que regresemos, vemos el tema de la cancelación. Y ojo, yo ahorita les voy a hacer algunas recomendaciones, porque sí está grave, está difícil este tema. Inclusive aquí mismo en mi oficina tengo que ponerme a trabajar con mi personal de cobranza en qué va a pasar, qué facturas tenemos que cancelar, porque si no después no me van a dejar cancelar las el SAT. Y ojo con eso. El SAT ya se mete hasta con esa parte. Si yo hago un descuento o no hago un descuento, ojo con esa parte. Vamos a ver ahorita que regresemos de esta pausa, les voy a platicar de la cancelación de las facturas. Vamos a ver ahorita nos ponemos de acuerdo. Y platicamos de esto. La cancelación de las facturas. Híjole, qué dolor de cabeza con eso de la cancelación de las facturas, porque de veras hay contribuyentes que en su operación normal, lo normal es que emiten facturas y después las tienen que cancelar. Pero ahora el SAT piensa que eso no puede suceder. Entonces, pues nos estamos en un problema muy grande con la cancelación de las facturas, tema que vamos a tratar a continuación en cuanto estemos en el aire. Estamos por entrar. Acá estoy esperando nada más el banderazo de cabina. Y ahorita entramos y les platicamos de la cancelación de las facturas. Los cambios que va a haber a partir del 2020. Bueno, ya están en la resolución adelantada, ¿no? Que emite el SAT y que publica en su página. Ya vienen esos. Ya nada más falta que lo pongan en el diario oficial. Buenas tardes. Ya estamos de regreso. Buenas tardes a todos los que me están escuchando a través del 1300 AM, a través de Solo Negocios Radio y a través de la página de Conafi en las redes sociales. Mi nombre es Guillermo Soria. Y como cada lunes le estoy tratando algún tema fiscal, algún tema administrativo que les pueda ayudar a tomar buenas decisiones o hacer las cosas correctamente en su negocio. Estoy hablando de los comprobantes fiscales, de los cambios, bueno, de las reformas para este año 2022. Y uno de los temas que estamos tratando, pues, es esos pequeños cambios que a veces pasan desapercibidos dentro de las reformas, pero que en la operación de los negocios nos pueden llegar a afectar mucho. Y si nos descuidamos, inclusive nos pueden llegar a costar mucho en sanciones. Uno de esos es la cancelación de los comprobantes. Como les decía yo antes de irnos a pausa, al cancelar un comprobante, una factura o un CFDI, que es lo correcto, y a partir del próximo año que van a estar la versión 4.0, ya no vamos a poderlo cancelar. ¿Qué dice ahorita? ¿Cuáles son las reglas de cancelación? Bueno, ahorita para empezar, yo puedo cancelar un comprobante sin problema si es menor a 5 mil pesos. Es decir, si yo emito un comprobante, pero son menos de 5 mil pesos, lo puedo cancelar y no hay ningún problema. Tengo cinco días hábiles para cancelar ese comprobante, inclusive más si es menor de 5 mil pesos. Si me paso de esos 5 mil pesos, yo le tengo que avisar a mi cliente que me equivoqué y él me tiene que autorizar la cancelación. ¿Cuál es el cambio que viene ahora en la resolución miscelánea? Que ya está autorizado, que ya está en la página del SAT. Bueno, pues que el monto por el cual puedo cancelar un comprobante no debe ser mayor de mil pesos. Ojo con eso. Si yo me equivoqué al hacer un comprobante y este comprobante es de más de mil pesos, le tengo que pedir autorización a mi cliente para que lo haga. Y tengo 24 horas para cancelarlo sin esa autorización. Pero si es de más de mil pesos y me pasé de 24 horas hábiles, ¿sí? Que es un día hábil, pues aquí nos contaríamos los fines de semana. Hasta cómo está, cómo se interpreta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo le tengo que pedir autorización a mi cliente, ¿sí? Y esto es que le tengo que mandar a través del bosón tributario una solicitud de cancelación del comprobante. Y ojo, no nada más le tengo que mandar una solicitud, sino que tengo que poner, tengo que documentar el por qué estoy cancelando el comprobante. Y dentro de la factura, ahora un campo nuevo que se va a agregar a la versión 4.0 del CFDI es el motivo de cancelación. Es decir, ahora va a venir un catálogo de motivo de cancelación. Entonces, ahí puede ser un error a la hora de hacer la factura, el cliente no quiso el producto, se sustituyó, etcétera. Si esa factura que estoy cancelando se va a sustituir por otra, pues entonces tengo que poner por cuál factura se sustituyó. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, pues sí, a veces cuando tenemos personal nuevo, personal sin experiencia, personal que se distrae o cualquier cosa, podemos estar timbrando o emitiendo facturas que luego decimos, bueno, pues no hay problema, si se equivoco lo cancela y no me cuesta, sobre todo si estoy usando uno de los sistemas de Compakim, que no te cobra por la emisión de facturas, pues no hay problema. Hay empresas que no, que pagan por cada timbrado, entonces están muy pendientes de no cometer errores, ¿no? Inclusive se los cobran esos, me tocó ver empresas en donde les cobraban esas facturas a sus empleados cuando las tenían que cancelar por un error que cometieran ellos, que pues no es lo correcto, pero bueno, si lo tienen en sus reglamentos y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora hay empresas que por sus características, pues todo lo que hacen se lo facturan al cliente, pero después ese cliente puede decir, oye, espérame, es que eso no me lo debiste haber cobrado, o me lo cobraste a un precio diferente, no me aplicaste a un descuento, cosas así. Entonces, vamos a tener que tener cuidado. ¿En qué afecta todo esto? ¿Por qué lo está haciendo el SAT? Bueno, pues el SAT argumenta que es una práctica común que las empresas para bajar su base de impuestos cancelaban facturas. Y como ahora cuando emitimos una factura, le mandamos una copia al SAT, al cancelarla, pues el SAT decía, no, pues esa ya no la puedo considerar, porque la cancelaron. Pero entonces, ahora sí que por justos, por pecadores pagamos justos, ¿verdad? Porque pues a lo mejor era una práctica que no es tan común, creo yo que no es tan común, que a lo mejor sí la hacen algunos contribuyentes, pero pues es muy fácil de detectar. O si tú ves que un contribuyente está facturando, está cancelando facturas muy grandes, pues lo puedes checar, ¿sí? O lo revisas y ya. Acuérdense que aquí ahora nuestra autoridad lo que está haciendo es que si algo no le gusta, si algo ve que puede haber, pues lo cancela. En lugar de ver cómo lo corrige y cómo les doy facilidades a los empresarios para que trabajen, no. Iba a decir una grosería. A volar y les cancelamos eso. Ya no pueden hacerlo. Entonces es más fácil bloquear o no permitir que regular algo, ¿no? Entonces esto que está haciendo ahora, pues es eso. Prácticamente es, ya es que ya no te voy a dejar cancelar. Casi casi no quieren que cancelemos nada, ¿no? Como si fuéramos perfectos y nadie nos equivocamos. Entonces vamos a tener que cuidar mucho ese detalle porque entonces ahora cuando nosotros emitimos una factura tenemos que tener cuidado de que se cancele. ¿En qué nos afecta? Bueno, nos afecta principalmente a las personas morales. Las personas físicas no hay tanto problema porque pagan sus impuestos de acuerdo a lo que cobran. Entonces yo puedo emitir una factura que nunca me van a pagar y pues en teoría nunca tengo que declarar esa factura. Sin embargo, pasa algo. Por ejemplo, les voy a tratar un ejemplo en carne propia, como dicen, ¿verdad? Para que sea más real. A mí ya van en estos tres años dos veces que me habla la autoridad para que les explique por qué el monto de mis facturas cada mes no coincide con el monto de lo que declaro yo al SAT cada mes. Le digo, muy común, porque los clientes me quedan a deber. Yo les doy unos días para que me paguen. Entonces yo emito mis facturas de los servicios que le hacemos, de instalarles un sistema, de venderles un sistema, de arreglarles un equipo o algo y mi cliente me paga después. Y a veces ese después es el siguiente mes o a veces se tardan y me pagan uno o dos meses después. Entonces las facturas que yo emito como persona física no van a coincidir con lo que yo declaro como persona física. A veces es menos, a veces es más, pero pues muy, muy, ¿cómo les podría? Ventajosamente la autoridad nada más te requiere cuando lo que declaraste es menos que lo que facturaste. Pero los meses que declaraste más de lo que facturaste, esos hasta los borran, no te aparecen ahí. Eso viene en las revisiones estas profundas que les digo, ¿no? Donde ellos checan, cotejan los FDIs que hiciste y los checan. Pero bueno, al final de cuentas lo que tiene que hacer uno es decirle, mira, aquí están mis relaciones de facturas cobradas, aquí están mis comprobantes de lo que me depositan y por ejemplo, las que faltan en este mes que no cobré, si te fijas en los meses más adelante ahí vienen cobradas. ¿Por qué? Pues porque las empresas trabajamos con crédito, trabajamos con apalancamiento, no todos nos pagan de contado y pues tenemos, si no lo hago de esa manera, pues no ven. Entonces, ojo con eso, las personas físicas tienen que llevar un muy buen orden, un archivo, un sistema en donde ustedes determinen en qué periodo les pagaron cada factura para que en caso de que la autoridad les reclame como les estoy platicando, oye, ¿por qué no están pagadas las facturas? ¿Por qué no coincide lo que facturaste con lo que declaraste? Pues mire, no hay problema, está la relación de lo que factura en un mes y aquí está la relación de lo que cobre. Si tú puedes cotejar, las que faltan pues están cobradas en meses más adelante. Eso es en las personas físicas, no nos afecta tanto más que pues tener que estar atendiendo tus requerimientos de la autoridad. Pero en las personas morales ¿en qué les afecta eso? Bueno, las personas morales pagan sus impuestos con algo que se llama coeficiente de utilidad. ¿Cómo se determina este coeficiente de utilidad? Este coeficiente de utilidad se determina en base a la utilidad fiscal del ejercicio anterior. Entonces, la autoridad dice, voy a ver cuánto fue tu utilidad, tu porcentaje de utilidad y en base a eso provisionalmente tus pagos de cada mes del siguiente ejercicio me los vas a pagar. ¿Cómo funciona? Esto voy a poner un ejemplo fácil. Vamos a suponer que yo durante el año vendí 10 millones de pesos, más voy a ponerle un millón de pesos como muchas empresas pequeñas, vendí un millón de pesos después de mis costos, de mis gastos deducibles, de todo eso. Entonces, mi utilidad fueron 100 mil pesos. Mi utilidad fiscal fueron 100 mil pesos. ¿Qué significa? Ventas un millón, gastos 900, utilidad 100 mil pesos, impuesto 30 mil pesos. Así sería el resumen. Entonces, la utilidad dice, ok, lo que tienes que hacer es dividir tu utilidad fiscal entre tus ingresos acumulables. Ah, pues mis ingresos acumulables fueron un millón, entonces equivale al 10%. Bueno, ese coeficiente de utilidad del 10% es el que vas a utilizar en el siguiente ejercicio. ¿Qué significa? Que me voy a mes de enero del siguiente año. normalmente la declaración se hace en marzo, así que en abril yo acumulo mis ingresos de enero a abril y digo, ok, de enero a abril le he vendido 400 mil pesos para seguir con el mismo promedio de ventas. 2400 mil pesos, entonces, tú le vas a aplicar ese 10% de coeficiente de utilidad y que entonces 40 mil pesos. Ah, pues entonces tu base para el impuesto son 40 mil pesos por el 30%, este, son 24 mil pesos y eso me paga de impuestos. Ese es un estimado, si se fijan los pagos provisionales no se calculan en las personas morales en base a los ingresos y los gastos, no le interesan los gastos, la autoridad dice, tú me pagas en base a la misma, vamos a pensar que tiene la misma utilidad que el año pasado y allá en mes de marzo del próximo año que hagamos la declaración anual revisamos y ajustamos, pero mientras, por eso se llama pago provisional porque es un pago por mientras, por mientras, vemos si gano o pierdo que tengo que pagar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad dice que los descuentos, que las bonificaciones no son, este, no son, no se descuentan en los pagos provisionales, se descuentan hasta la declaración anual. Entonces, fíjense que el problema, ¿qué es lo que yo hago o hace una persona moral? Bueno, invito una factura, resulta que me equivoqué, no me la van a pagar, entonces la cancelo para no sumarla a mis ingresos de ese periodo y por lo tanto no aplicar el coeficiente y no pagar impuestos. Y entonces, ¿qué hacían algunas empresas? Ah, pues la cancelo y el mes que entra te la vuelvo a facturar y de esa manera, pues mi coeficiente, mi pago provisional lo disminuyo a lo real, a la, a una venta real a lo que usted lo van a pagar. Cuando la autoridad me dice ya no vas a poder, porque entonces, ¿cómo le tendría que hacer? Si es un descuento real, es muy común de que sabes que esta factura ya no me la vas a pagar, ¿qué haces? Si no te lo refacturo, entonces tengo que hacer una nota de crédito. Las notas de crédito es el documento, es como una factura negativa que disminuye el saldo de tu cliente, ¿sí? Disminuimos el saldo, pero las notas de crédito no se consideran en los pagos provisionales, es decir, no se restan de tus facturas. En los pagos se restan hasta la declaración anual. Entonces, si resulta que yo facturé 400 mil pesos al año en estos cuatro primeros meses, pero tengo notas de crédito por 50 mil pesos, ya sea porque me hicieron devoluciones, porque apliqué descuentos o lo que sea, Alza dice, bueno, pues ese es tu problema. A mí me pagas impuestos sobre 400 mil pesos y esos 50 mil pesos que no te van a pagar, que no son ingresos, pues se los tienes como quien dice a favor en tu declaración anual, pero por lo pronto me pagas. Y eso a las empresas les afecta o les pega mucho en su flujo de efectivo porque las estamos haciendo que paguen más impuestos de lo que deben de pagar. Entonces, ahora con estas restricciones en donde yo no puedo cancelar una factura, el problema es, oye, pues esa factura es real, ¿sí? O sea, eso no me lo va a pagar mi cliente, lo correcto es que la cancele para que le haga una nueva o algo. Lo que tenemos que hacer es emitir una nota de crédito. Tengo un cliente que tiene, que tiene un cliente, así como dicen, el primo de mi primo, tengo un cliente que tiene un cliente que por política de la empresa no acepta cancelaciones de facturas. O sea, a él no le importa el motivo, sencillamente, por política de mi empresa yo no acepto cancelaciones de facturas. Eso mete en problemas a mi cliente porque dada la naturaleza de su servicio, ellos facturan al principio de mes siempre y después hacen ajustes a la baja o a la alta, no, oye, te tengo que cobrar más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o lo que es lo que pasa con él? Pues que si le tienen que cobrar más se tienen que esperar hasta el siguiente periodo porque no le deje que le cancela la factura para hacer una corrección. Vamos a corte y ahorita terminamos esto de las cancelaciones y las facturas según las nuevas reglas fiscales. Vamos a corte, gracias. Ahorita sigo platicando de este tema. Vamos a ver. Lo comentamos ahorita. Entonces, el problema es que tenemos que tener mucho cuidado de no cancelar facturas de más, de no hacer facturas que puedan cancelarse porque nos van a meter en un problema, nos van a hacer pagar más impuestos y vamos a ir platicando. Vamos a ir platicando. Híjole, de este tema que no crean que es fácil, no crean que es fácil esto de la emisión de los FDIs. Ahora viene por ejemplo de la carta porte que híjole, todos andan vueltos locos con la con la carta porte con qué me deja, qué no me deja hacer, qué tal, no terminamos y no de entenderlo porque ya entendimos lo que quieren sino de de entender las reglas y de cómo meter las reglas en los sistemas porque créanme que es un trabajo muy fuerte, muy difícil en que la gente de facturación de los transportistas o de quienes mueven mercancía, por ejemplo, aquí en la frontera a Estados Unidos se les está complicando de manera increíble la parte de hacer esto cuando en un viaje consolidado llevan mercancías de varios clientes y llevan varios tipos de mercancía en el mismo camión es un show porque imagínense dentro de la factura del flete tienen que agregar todo o desglosar todos los artículos que llevan entonces ahora sí que dentro de la factura del transporte va otra factura por toda la mercancía para comprobar a quienes va a aplicar a quienes aplica principalmente a quienes transportan cualquier mercancía por carretera federal si el transporte es en la ciudad en teoría no afecta no es requisito pero pues por ejemplo aquí si salimos está la carretera palamericana a partir de qué kilómetro nos vaya a ser que donde está por ejemplo a partir de qué punto ya se considera federal hasta donde ya se entró con las casas grandes imagínense que tenemos que llevar algo pasando la carretera a casas grandes ya estamos tocando una carretera federal y por lo tanto tendríamos un proyecto ya estamos en el último segmento buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1300 AM mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo sobre negocio radio como cada lunes estoy tratando algunos temas fiscales que tienen que ver para el próximo 2022 uno de ellos es pues la la los comprobantes fiscales digital por internet CFDI famoso CFDI donde ahora va a cambiar a la versión 4.0 y por lo tanto todos los contribuyentes todos absolutamente tendrán que modificar sus sistemas o actualizar sus sistemas a una versión más nueva en donde se pueda este timbrar este comprobante con los requisitos del de la versión 4.0 ¿no? esto implica costo para las empresas pues en algunos casos sí en algunos casos cuando tienen suscripciones por ejemplo a sistemas anuales que les puede incluir cualquier modificación esa es una ventaja de ahora comprar un sistema en una versión anual que si hay algún cambio pues me lo me lo incluyen ¿verdad? si tengo una versión como la hagan este perpetua como le llaman los tradicionales bueno pues sí tengo que actualizar mi sistema y lo más seguro es que me tengan algún costo por esto uno de los cambios importantes pues es que ya no podemos cancelar facturas después de 24 horas ni por importes mayores de mil pesos entonces eso implica que si me equivoqué y le facturé dos mil pesos tengo que solicitarle una autorización a mi cliente perdón y que él me permita cancelar esa factura si por alguna razón mi cliente no me rechaza esa solicitud de cancelación la ventaja es que muchos ni cuenta se dan no consultan no están checando su buzón y tienen tres días hábiles para cancelarlo para rechazarlo si no lo rechazan pues se da por autorizado pero entonces ¿qué es lo que pasa? que este si por alguna razón rechaza mi cliente la cancelación de esa factura porque la ley dice que una vez que si el cliente ya le dio un tratamiento fiscal a esa factura es decir ya la hizo deducible pues ya no se puede cancelar obviamente en 24 horas o después de 24 es muy difícil alguien le va a dar ya el tratamiento fiscal entonces pues debería de poderse cancelar si no la puedo cancelar ¿qué procede? bueno pues tengo que emitir una nota de crédito ¿sí? para que esa nota de crédito negativa anule el monto de la factura ¿cuál es el problema? pues que si soy una persona moral esa disminución en el ingreso no lo voy a poder hacer más que hasta la declaración anual por lo tanto en el pago provisional del mes se va a considerar ese ingreso como si lo hubiera como si fuera un ingreso real y pues me va a hacer pagar más impuestos pues tengan mucho cuidado porque pues sí esto es algo que nos puede costar mucho a las empresas y peor aún que si yo tengo una persona que no es la indicada para el puesto de facturación que comete muchos errores por descuidos por desconocimiento por improvisación ojo porque me cuesta me cuesta entonces recuerden si ustedes contratan una persona para facturación capacítenla verifiquen que entienda bien los conceptos verifiquen que sepa hacer su trabajo de facturar a veces decimos ay pues cualquiera puede hacer una factura no ya cualquiera yo creo que ya desde la preparatoria nos deben dar una clase de impuestos con las cosas básicas y entre ellos es los CFDI ¿no? que es un CFDI cuando se debe hacer etcétera porque es un mundo nada más hay especialistas únicamente en CFDI especialistas fiscales y en la parte de sistemas de los CFDI entonces algunos de los cambios yo en el previo del día de hoy comenté que quería platicarles del nuevo régimen de confianza ya lo he estado tratando en algunos en algunos programas tiene algunas ventajas muy padres para las personas que quieran tributar todas las personas que venían tributando desde el ¿qué fue? el 2009 2011 que empezó el RIF pues ya el RIF se acabó ya se derogó ya no existe si tú venías tributando en el RIF pudiera ser que te convenga mantenerte la ley te permite que todavía lo hagas pero si te diste de alta apenas ahora en los últimos meses del 2021 ya te vas a tener que cambiar a fuerzas al nuevo régimen de confianza ¿cuál podría ser una de las ventajas? bueno pues que en el RIF había un subsidio que empezaba en el 100% y terminaba en el 0% después de 10 años iba disminuyendo pero ese subsidio pues también aplicaba parcialmente para el IVA entonces una empresa que genera mucho IVA ¿sí? que paga mucho IVA como un restaurante pues le conviene seguir en el RIF si es que todavía estoy están en sus primeros años si ya están en el sexto séptimo año donde ya están pagando casi todo pues a lo mejor ya no les conviene estar en el RIF porque puede ser que su ISR sea muy alto en el nuevo régimen de confianza ¿cuál es la principal característica de este nuevo régimen de confianza? pues que fíjense bien esto por favor para el impuesto sobre la renta no se requieren deducciones es decir el impuesto se va a pagar sobre los ingresos con una tasa máxima del 2.5% sobre los ingresos sin deducciones para el impuesto sobre la renta ¿quién puede estar en este régimen? cualquier persona ahorita le voy a hacer sus excepciones que facture hasta 3.5 millones de pesos al año 3 millones y pesos del año quienes no pueden estar en el régimen de confianza quienes sean socios o accionistas de alguna persona moral y aquí va a ser un paréntesis precisamente lo estuve comentando con un cliente cuando salió el RIF también tenía esa limitante no podían estar en el RIF los socios accionistas pero eso ocasionaba que por ejemplo si tú eres socio de un condominio de una asociación deportiva de un club de las señoras o de los señores cualquier cosa alguna organización sin fines de lucro y fíjense organización sin fines de lucro no quiere decir que sea alguna organización autorizada para recibir donativos sino hay muchas muchas organizaciones sin fines de lucro que se se constituyen para poder ser formales por ejemplo las organizaciones de vecinos si resulta que en tu fraccionamiento hay una organización hay una asociación de vecinos del fraccionamiento más bonito de Juárez hace y tú eres parte de esa asociación y firmaste un acta constitutiva no puedes tributar en el régimen de confianza entonces esto mismo venía cuando salió el RIF hace ya nueve años ¿qué hicieron? tuvo que hacer una aclaración la autoridad decir que se consideraban socios accionistas los que recibían dividendos o los que recibían un ingreso por ser socio accionista pero si tú participas en una organización si tienes de lucro pues nunca vas a recibir dividendos por lo tanto si podías participar en el RIF esta aclaración no la han hecho hasta el momento en el régimen de confianza entonces ¿qué significa? ojo ¿sí? porque si tú participas en una asociación en una agrupación de padres de familia líderes de Ciudad Juárez de mochileros de bicicleteros de vecinos de lo que ustedes quieran pero formalizaron constituyeron una asociación no pueden hasta el momento participar en el régimen de confianza entonces yo creo que la autoridad va a tener que hacer esta aclaración porque entonces dejaría afuera a un gran número de personas del beneficio del régimen de confianza y creo que no va por ahí otra cosa muy importante en este régimen de confianza es que no se confíen que no van a pagar o que van a pagar el 2.5 de lo que vendan sí es el 2.5 de lo que vendan máximo antes del IVA sí o sea si yo vendí 110 bueno 108 pesos aquí en Juárez voy a pagar el 2.5 de 100 más los 8 pesos del IVA ¿estamos de acuerdo? no se crean eso que dicen que no necesitan contadores porque tienen que llevar la contabilidad para el IVA sí entonces son de las cosas que nuestros legisladores pues no entienden y todos los que les pasaron ahí los del SAT se los pasaron y como la línea es votar y autorizarlo y yo no pues si tiene muchos beneficios pues sí pero está mal hecho esto porque al final de cuentas tienes que llevar una contabilidad para el IVA y tienes que pagar el IVA ¿y cómo se paga el IVA? el IVA que yo cobro menos el IVA que yo pago en mis gastos en mis deducciones autorizadas y la diferencia es lo que yo pago y para hacer eso hay que llevar una contabilidad porque la ley del IVA no se tocó la ley del IVA dice que tengo que llevar una contabilidad donde yo registre mi IVA causado y mi IVA acreditable y que lo tengo que pagar el día 17 de cada mes al siguiente mes entonces pues cuál va a ser el problema que ahorita nos están diciendo que este régimen de confianza tiene muchos beneficios porque vamos a pagar máximo el 2.5 y nadie de la autoridad le está diciendo 2.5 ahora sí que más IVA plus tax como dirían aquí los gabachos nuestros vecinos vas a pagar el 2.5 sí pero más el IVA que generes entonces si tú eres tú tienes que sentarte con tu contador y decirle contador ¿qué hago? ¿me quedo o no? ¿me quedo en el RIF si todavía estoy en el RIF y me conviene o me voy al régimen de confianza o de plano ya me voy al régimen general porque también hay negocios que aunque tú veas que el 2.5 es muy poquito a lo mejor su utilidad después de todo es menor que el 2.5 y pagarían menos impuestos ¿por qué? porque acuérdense que tenemos ventas menos gastos menos compras menos costos y demás y a lo mejor hasta en pérdida están y si te vas al 2.5 de tus ingresos por poquito que sea va a ser mucho entonces no nos vayamos con el canto de las sirenas de que esta es la mejor opción es la mejor opción una vez que se haya analizado si tú eres una empresa que paga mucho IVA ojo porque por ejemplo los restaurantes era un giro muy beneficiado con el RIF mientras tuvieran sus ventas en el margen que pudieran estar en los menos de 2 millones de pesos al año pues el IVA se iba a una proporción porque pues muy pocos te piden factura o los bares por ejemplo ¿quién pide factura en un bar? no es ni siquiera deducible así que nadie te pide factura en un bar entonces ¿qué pasaba? pues me iba el RIF pagaba muy poquito y todos ganamos ahora ¿qué va a pasar? pues que vas a pagar el IVA de tus ventas porque por ejemplo los restaurantes las garnachas los puestos y demás donde sus insumos que son alimentos no llevan IVA y el otro insumo es la mano de obra que tampoco lleva IVA todo lo que tú vendes al transformarlo ya lleva un IVA que significa que tú cobras IVA pero no pagas IVA por lo tanto todo lo que cobras se lo vas a tener que pagar el SAT entonces tenga mucho cuidado con eso porque pues puede ser un problema muy grande acuérdense que el SAT este año para el 2022 está casi triplicando sus ingresos estimados ¿sí? pónganle el doble de 3 mil se está yendo a 7 mil millones de millones de pesos lo que piensa recaudar de impuestos ¿de dónde va a sacar con los mismos impuestos con los mismos contribuyentes el doble de impuestos? bueno pues endureciendo las medidas recaudatorias y una de ellas es esta ok no te preocupes tú me vas a pagar muy poquito ISR pero me vas a pagar todo el IVA y la gente dice ah pues ¿qué tiene? el IVA no es tuyo pues no, no es mío pero es el que lo consume y al final de cuentas entra el dinero entra el flujo efectivo de la empresa se revuelve y de ahí lo tengo que sacar para pagar entonces pues yo tendría que aumentar en algunos casos los precios para poder solventarlo el IVA porque aquí acuérdense que tenemos la mala práctica bueno con la mala ley yo así lo veo que nos obliga a tener el IVA dentro del precio incluido ¿sí? o sea cuando nosotros ponemos un precio ya lo tenemos que publicar con el IVA incluido no como en Estados Unidos o en muchos países donde te dan el precio y aparte es el tax entonces hasta el mismo comerciante sabe esto te lo vendo en 100 pesos más el impuesto y ese ni lo toco mi ganancia es de 100 pesos y el cliente ya sabe ah eso me va a costar 100 pesos más el impuesto entonces ya sé que me cuesta 108 o 116 en cambio aquí me hacen ver como que el producto me lo están vendiendo en 116 pesos cuando en realidad me lo están vendiendo en 100 pesos entonces hay un juego psicológico de que hacen que aparentemente sea más el comerciante encarece el producto pero lo encarece el impuesto entonces ese juego psicológico hay de jugar con el IVA incluido o no incluido híjole a mí no me gusta como lo hacen como nos lo dictan las leyes en México pero pues así las tenemos entonces por favor para este nuevo régimen de confianza coméntenlo con sus contadores platíquenlo no para todos les conviene con esto me despido el día de hoy mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo desde Conafi y recuerden esto no es personal son solo negocio nos vemos la próxima semana gracias por escucharme gracias